¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Buen comienzo de semana para todos en este lunes 13 de febrero, luego de un fin de semana que tuvimos un poco de todo en materia climática, el sábado el día más caluroso de todo lo que va de este 2023 con una máxima que alcanzó los 36 grados ocho décimas y luego el domingo que empezó lindo con calor pero luego la tormenta, muchísimas precipitaciones en la ciudad de Mar del Plata y hoy volvió a salir el sol y tuvimos un comienzo de semana con una máxima de 28 grados y mencionábamos justamente las fuertes lluvias que se registraron el temporal desde la tarde de este domingo que continuaron durante esta mañana han habido cortes de luz en diferentes sectores de nuestra ciudad en la zona de tribunales también en la zona sur y lo cierto es que algunos balnearios han sufrido algunos destrozos mientras compartimos imágenes de la zona de Punta Mogotes les contamos que el fuerte temporal que azotó ayer a Mar del Plata provocó anegamientos y destrozos en diferentes puntos de la ciudad en el sector costero se vieron afectados como les decíamos algunos balnearios fundamentalmente por la acumulación de agua y el impacto del viento desde el complejo de Punta Mogotes con estas imágenes desde el dron les contamos que reportaron que algunos balnearios sufrieron daños principalmente en los sectores de estacionamiento en el acceso a las unidades turísticas en el balneario número uno por ejemplo algunas lonas de las cocheras se rompieron a causa del viento y la lluvia asimismo en los sectores de los balnearios 21 y 24 el temporal provocó roturas también en las lonas y medias sombras del estacionamiento normalmente esta zona la de Punta Mogotes en este tipo de fenómenos climáticos suele afectar en mayor medida a los balnearios ubicados en el centro del complejo mientras que cuando sube la marea esto genera problemas en los extremos es decir en los balnearios 1 y 24 en este caso el sector más afectado fue el de los estacionamientos cuando la mayoría de los turistas y marplatenses que estaban disfrutando de un domingo de intenso calor ya se habían retirado de las playas una vez que la tormenta se aproximaba según los datos oficiales cayeron más de 70 milímetros de agua en menos de 20 horas realmente muy fuerte esta lluvia sabemos que el sector del campo lo está necesitando por las sequías que sufren desde hace varios meses y este es el reporte entonces que nos llegó también desde el servicio meteorológico nacional desde la estación del aeropuerto Astor Piazola que el agua caída desde las 16 30 del domingo a las 7 40 de este lunes fue de 73,5 milímetros de agua y cambiamos ahora de información nos quedamos con el ámbito local les contamos que esta semana volvió a abrirse la inscripción para las diferentes carreras de la universidad nacional de nuestra ciudad con excepción de medicina que solamente estaba la posibilidad de inscribirse durante el segundo semestre del 2022 dialogamos con el secretario académico daniel reinoso que nos habló justamente de todos los requisitos para poder inscribirse la inscripción es para todas las carreras de la universidad excepto medicina y va a ser desde el lunes 13 que soy hasta el sábado 18 solamente este tramo pequeño solamente este tramo porque es un complementario del que ella teníamos a fines del 2022 como va a ser la inscripción la inscripción es absolutamente virtual no hace falta que hagan el trámite presencialmente lo hacen a través de la página web de la universidad www.mdp.edu.ar y son tres requisitos completar un formulario una copia del dni y una copia de un certificado en el cual se exprese que o se está finalizando el ciclo secundario o ya está terminado se habla de que estos años atrás mucha gente se ha acercado a la universidad para estudiar y que ha sobrepasado muchas expectativas como va este año 2023 como vos lo decís es una tendencia en los últimos seis años que en cada año vamos superando el número de inscritos anterior ya con lo que cerramos en 2022 pensamos que esto vamos a estar muy cerca nuevamente de mantener esa tendencia bueno se espera entonces que la gente se acerque ante cualquier duda o pregunta o no puede hacerlo virtual como debe hacer si también se pueden acercar aquí al complejo universitario al área de ingreso que es por la entrada de la facultad de arquitectura y ahí también personalmente pueden resolver cualquier problema que tengan con el trámite de inscripción siempre aclarando que la escuela superior de medicina no no la escuela superior de medicina no porque ya comenzó sus actividades la semana pasada y ya tiene el cupo completo no no es un tema de cupo es un tema de que ya comenzaron los cursos nivelatorios y que obviamente ya no hay posibilidad de incorporarse a los mismos mientras tanto todo el resto de las carreras están vigentes todas las carreras se pueden inscribir sin ningún problema el tema es tal vez que en algún caso se comenzará un poco más tarde puesto que te decía los cursos nivelatorios pero está garantizada la inscripción para el 2023 y nos vamos ahí muy cerquita del complejo universitario en la intersección de funes y san lorenzo porque allí se ha generado un basural a cielo abierto betiana pereiro nos informa desde el lugar funes y san lorenzo en la propia esquina del complejo universitario en estos momentos podemos ver un basural que puede estar realizado o desarrollándose a través de los vecinos que dejan la basura aquí aquellos que no quieren dejar la basura en la puerta de su casa y se acercan hasta este lugar lo que estamos viendo es muchísimas bolsas con desperdicios de madera ropa desperdicios de cartones además de todo esto pastizales pastos cortados todo en este lugar porque este lugar no se sabe sin embargo la gente de la universidad está consternada y preocupada porque pareciera que en esta esquina san lorenzo y funes fueron lugar para dejar la basura a pocos días de comenzar ya el ciclo universitario lectivo donde en este lugar pasan miles y miles de jóvenes durante todo el tiempo a partir de marzo cuando comiencen a funcionar las distintas facultades se van a encontrar con este basural abierto en la esquina de cualquiera de las facultades aquí por calle funes cambiamos ahora de información repasamos lo que ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de mar del plata y hablamos de la noche del sábado una noche preciosa con una temperatura muy agradable sin viento y como les habíamos anunciado en la zona de barese se vivió un encuentro muy especial y con un fin solidario así como ven en imágenes la noche del sábado quedará entre los grandes recuerdos de este verano 2023 y seguramente marcando en el historial de la correcaminata luces hubo una gran convocatoria como les decíamos las condiciones climáticas fueron excepcionales en mar del plata y esas condiciones obviamente favorecieron la predisposición de la gente para pasarla muy bien esta nueva edición de la iniciativa del grupo motivarse que encara todos los años con mucho corazón Juan Manuel Bontempo reunió a unas 1500 personas en el entorno de playa barese el cual completó así un combo magnífico las donaciones de la inscripción se destinarán al servicio de alimentación del hospital intersonal especializado materno infantil don Victorio Tetamanti y con la consigna de iluminar portando linternas, celulares y cualquier elemento adecuado al efecto la larga columna de participantes pudieron combinar de esta manera una actividad saludable con la posibilidad de colaborar con una buena causa el colo Mariano Mastromarino, nuestro gran atleta marplatense fue el director del circuito ofreció la charla técnica y las animadoras y también los conductores junto al atleta María de los Ángeles Peralta iniciaron la cuenta regresiva el espectáculo de todas las personas dirigiéndose por el sector bajo de la costa marplatense con el parpadeo de las luces resultó maravilloso fueron tres kilómetros y medio de recorrido al ritmo que cada uno eligió algunos caminando, otros trotando, corriendo familias con niños, con niñas, padres, madres como pueden ver en imágenes realmente fue uno de los eventos más lindos que se pudo disfrutar durante este fin de semana y como les decíamos la noche del sábado fue realmente lindísima en materia climática no así la del domingo que se esperaba que se dispute el tercer partido amistoso de las leonas en la ciudad de Mar del Plata contra Irlanda no se pudo llevar a cabo por la tormenta por la tormenta eléctrica que hubo en nuestra ciudad y en la zona y se jugó esta mañana vamos a compartir el testimonio del director técnico Fernando Ferrara luego del partido en el que las argentinas se impusieron por 3 a 0 a las irlandesas bueno Fernando, que balance de este tercer partido donde ya después de todo lo que pasó ayer hoy tenían un horario distinto incluso para jugar que a veces modifica un poco todo lo que pasa sí, bueno, lo importante primero fue haber podido jugar para la gente, para la organización la verdad que hicieron un sacrificio enorme para que esto se haga y justo recién hablábamos ahí con Dani que la verdad que está saliendo todo bien y estamos contentos después en lo deportivo nada, muy bien, me parece que hoy fue el partido más sólido en lo que fue la posesión, el control del juego desde nuestra salida de fondo ellos se habían planteado ayer algo diferente en la presión y nosotros hoy un poco lo resolvimos muy bien buenísimas intenciones de combinaciones con las delanteras la verdad que hoy fue un juego sólido y estoy muy contento bueno, se empieza a encontrar el ritmo de juego que es lo que vinieron a buscar principalmente exactamente, o sea, 40 días de pausa arrancamos acá, pretemporada, entrenamientos las chicas van al gimnasio, mañana también, mañana van al gimnasio después a la tarde juegan y bueno, la idea era esto, entrenar yo le dije, el gran objetivo de esta mini turné, digamos, de preparación es entrenar, es jugar transfiriendo lo que entrenamos y disfrutar también de la hermosa ciudad del Mar del Plata que obviamente te ofrece un montón de cosas bueno, en estos últimos partidos además agregando la tanda de shootouts que parece irrelevante, pero realmente es muy importante empezar a practicarlos porque es una faceta muy importante de juego hoy tanto en Pro League, que te puede permitir un punto extra como a nivel internacional en el Panamericano sí, sí, la verdad que sí, el año pasado en la fase de Pro League, la verdad que con los shootouts no nos fue bien fue una cosa que tuvimos que mejorar, lo entrenamos mucho nos dio resultado en el Mundial, en esa semifinal con Alemania que logramos ganar, así que estuvo bárbaro pero siempre hay que practicarlos fíjate que el Mundial de Varones ahora creo que todos los partidos decisivos de cruces, de octavos y de cuartos y semifinal y finales terminaron todos con el shootout así que es una parte muy importante porque vos podés haber hecho mucho en el partido pero el shootout te puede sacar todo o te puede dar todo también comenzamos con un nuevo bloque de noticias y vamos a compartir a continuación una nota realizada a través de nuestro móvil con un amigo de Canal 2 un amigo de la ciudad de Mar del Plata que nos tiene acostumbrados a disfrutar de la ciudad con las imágenes más lindas desde el cielo estamos hablando de Pablo Funes que desde el 2015 vuela su dron en Mar del Plata y muchas veces compartimos también sus imágenes aquí a través de la pantalla de Canal 2 dialogamos con él, nos contó cómo empezó, qué características tiene el dron cómo es el modo de hacerlo funcionar compartimos este informe especial esto surgió ya por el 2015 con un dron que apareció como una posible operación comercial pero me hizo ver que era lo que se venía y bueno, ahí empezamos a volar el dron es un aeronave una aeronave porque se sustenta por sus propios motores por lo cual está regida por el código aeronáutico básicamente que es una ley y de ahí abajo vienen los decretos y normativa y lamentablemente sí hay que adecuarse a la ley los datos personales hay una pila de información que hay que tener en cuenta a la hora de volar es hermoso el arte que genera el dron pero el arte también hay que hermanarlo con la normativa Mar del Plata me ha llevado por todos los lugares porque tenemos en cinco minutos cambiamos de la sierra a la costa entonces tenemos muchos paisajes uno de los que más me ha gustado fue volar entre las nubes cercano a lo que fue el edificio Habana cubriendo ciertas noticias he pasado también por de un paisaje alegre a un paisaje triste y he participado de todo pero Torre Tanque Iluminada me encanta me encanta mucho Casino ya es como que la zona del Torreón me gusta mucho y también la zona de Acantilados Acantilados tiene un toque que también a la gente le gusta mucho porque no es habitual poder bajar a ver el acantilado desde abajo Hablaste de las nubes ¿El dron puede superar el nivel de las nubes? En algunas oportunidades lo ha superado porque las nubes están muy bajas si bien nosotros tenemos un techo de normativa de 120 metros eventualmente por ahí tenemos las nubes a 60 metros entonces nos terminamos metiendo entre las propias nubes y terminamos saliendo arriba de esas nubes Es loco porque vos dejás de verlo al dron Tal cual, vos volás por telemetría el equipo te dice donde está ubicado tenés distancia, tenés altura y volás por lo que se llama vuelo fuera del alcance visual que es un vuelo que te habilitan por excepción de norma porque obviamente lo habitual es volar dentro del alcance visual El dron habitualmente se utiliza con un fin paisajístico que se pueda mostrar como vos bien decías el mar, la sierra pero también te ha tocado otra función que es la periodística te ha tocado participar de muchos sucesos periodísticos ¿Te acordás de alguno de resonancia o de alguna linda imagen captada? Sí, mirá, son varios los que me ha tocado vivir y convivir porque en algunos he participado siendo auxiliar de la justicia como ayudando por ahí a algún servicio de emergencia en algún rescate donde por ahí vos no ves cómo está la seguridad de un rescate y bueno, con el dron le podés asistir en eso pero sí, tengo situaciones diversas principalmente las que me ha tocado y me han llegado más de lleno a mí han sido alguna búsqueda de personas que bueno, hemos encontrado con resultados positivos y resultados negativos en lo referente a la vida de la persona pero la hemos logrado encontrar que eso es lo más importante Bueno, no viene con las hélices ya colocadas Las hélices vos las tenés que colocar, tienen colores que te identifican dónde va cada una porque son sentido izquierdo y sentido derecho las hélices entonces vos tenés que respetar son hélices que encastran con media vuelta presionando en este modelo hay otros modelos que vos tenés que encastrarlo atornizándolas siempre se recomienda una vez que las encastrás fijarse el movimiento, que quede todo normal igualmente chequear el estado de la misma y que encastre correctamente en la unidad para asegurarte que no se vaya a salir ¿Y la cámara dónde está? La cámara la tenés acá abajo la cámara es una cámara estabilizada así como vos la ves cuando vos la cámara la encendés el equipo sola, la cámara se estabiliza hace una compensación y ya queda directamente para volar totalmente estabilizado ahora vas a ver que cuando la cámara está quieta el equipo por más que vos lo muevas la cámara está siempre en el mismo lugar en este caso se utiliza una pantalla de un iPad el iPad viene hacia la pantalla donde yo tengo la posibilidad de tener toda la telemetría que me va dando el equipo inclusive va grabando una memoria cachet o sea en espejo para poder ver lo que grabé y poder corregir o salir a buscar algo más vos con esta tenés hacia arriba, hacia abajo con el lado izquierdo y con estos haces rol que es el equipo que mueve hacia sus laterales con esto tenés adelante, atrás, izquierda y derecha y después tenés de este lado tenés para operar la parte video la parte fotos con esto le das la inclinación a la cámara y con este le tocas la luz para la exposición si estás en un horario más nocturno vos acá ya tenés el equipo listo para volar tenés acá arriba que te indica que está listo que tiene GPS y que estaría todo en condiciones una vez que vos tenés el equipo lo que hacés con el equipo lo encendés lo dejás estacionario el equipo se llama estacionario para qué? para que el equipo no levante tierra entonces vos ahí salís tranquilamente buscando lo que querés generar en la imagen en este caso nos vamos yendo hacia arriba y acá ya estamos viendo lo que es el casino podemos ver diferentes cosas bueno, si nos fuéramos más lejos en este caso podemos llegar a ver lo que es la playa y uno sobre lo que es la línea de costa que en un rato voy a estar haciendo unas imágenes que se las voy a compartir de cómo están las playas con este día tan lindo con 34 grados a ver, ahí todavía el dron no cruzó la calle podemos hacerlo cruzar la calle y avanzar digamos en dirección a la playa a ver, no hasta dónde llega sino para tomar un poquito de noción cómo trabaja y cómo se mueve en este momento vos estás viendo todo lo que es la parte de la línea de costa lo que es la rambla la postal de Mar del Plata la postal de Mar del Plata la ciudad feliz con su postal queremos ver cómo vuelve porque eso también nos intriga bueno, para volver siempre se recomienda que vuelva nariz al frente le decimos nosotros o sea, mirando hacia adelante porque respetamos la posición del short entonces nosotros acá lo estamos trayendo hacia atrás de manera segura inclusive lo otro que se recomienda es siempre verificar que no haya gente como en este caso no hay gente cerca nuestro por seguridad de las personas entonces lo vamos trayendo al equipo y cuando lo tenemos a una distancia prudencial procedemos a tomar el mismo dejándole un vuelo estacional y ahí tenemos una avioneta que pasó también bien bajito menos mal que nos vinimos ahí estaba entonces Pablo Funes el hombre detrás del dron el hombre que capta las imágenes más lindas desde el cielo bueno, y hoy conocimos un poco el detrás de escena de las imágenes que siempre compartimos cambiamos de información nos quedamos en el ámbito local hablamos de un proyecto para brindarle un reconocimiento a Héctor Ragnoli actualmente es funcionario del ámbito de tránsito de la comuna es perito especialista en educación vial y hace ya mucho tiempo que brinda charlas de prevención y de educación en las escuelas de General Pueyrredán los problemas de accidentes de tránsito con lesionados y con lamentablemente fallecidos que hay en forma seguida en la ciudad se relacionan con la educación vial y la verdad que un fiscal especializado en la temática que ve cientos de expedientes no solo de fallecimientos sino de lesiones y todo lo que esto trae aparejado haya tenido la inquietud de que el Consejo Deliberante decida que se le puede dar un reconocimiento a estos cursos nos parece que está bueno los está haciendo un profesional que es Héctor que conoce la temática en profundidad y nos parece que está bien por supuesto que nosotros tenemos la obligación de mirar un poquito más adelante y hacerle notar al Ejecutivo las cosas que faltan por ejemplo nosotros ahora tenemos las fotomultas hay infracciones que se detectan y que te multan por ejemplo invadir la senda peatonal ¿estamos de acuerdo? y en muchísimos lugares de nuestra querida y hermosa ciudad de Mar del Plata las sendas peatonales no están marcadas entonces nos parece que nuestro rol como oposición es justamente apoyar lo que nos parece que está bien como este expediente en particular que vos haces referencia y por el otro lado ver e insistir en las cosas que faltan para que se hagan para que justamente los vecinos puedan vivir mejor hay muchas cosas por hacer en la ciudad de Mar del Plata muchísimas cosas para hacer muchísimas cosas para mejorar lo que se viene haciendo bien para hacer bien las cosas que se hicieron mal pero hacer apoyar lo que vemos que es el camino correcto marcar los errores y sugerir cosas que lamentablemente no se están haciendo pero siempre mirando para adelante y tratando de que los vecinos puedan vivir mejor realmente importante este reconocimiento y queremos mencionar también el trabajo que realiza Héctor Ragnoli la predisposición siempre con los medios de comunicación y sobre todo esto de poder brindar un mensaje de prevención y de educación vial cambiamos de tema nos vamos un poquito a recorrer la zona nos vamos a Camel Norte para compartir un video que se viralizó en las últimas horas desde la jornada de ayer y que tiene que ver con esto con el rescate de una familia en mar adentro que fue arrastrada por la corriente una familia integrada por cinco personas que había ingresado al mar y fue arrastrada por la corriente pudo ser rescatada por los guardavidas de la zona acción en la que se requirió la intervención de un bote como ven en imágenes semi rígido por la distancia a la que se encontraban cuatro de los asignados al puesto de seguridad en playas del sector ingresaron a nado y con salvavidas dispuestos a llegar hasta las víctimas y mantenerlas a flote misión que pudieron cumplir frente a las dificultades que se presentaba para regresar a la costa y la cantidad de víctimas fue que se pidió apoyo de una embarcación que logró llegar pronto hasta los guardavidas y poner a todos a salvo desde uno de los puestos del club de pesca lo cierto es que autoridades de Mar Chiquita agradecieron a Martín Schneider los guardavidas de Camel Norte y todo el plantel que día a día cuidan la vida de residentes y de turistas realmente impresionante este rescate que quedó grabado y que fue luego compartido y viralizado a través de las redes sociales y de Camel Norte nos vamos un poquito más al norte hasta la zona de Mar de Cobo porque esta noche dentro de algunas horitas nada más van a comenzar los festejos de la última jornada del carnaval del bosque y de mar tenemos también imágenes para compartir mientras les contamos que bueno esto se iba a llevar a cabo en la noche de ayer y fue suspendido por razones climáticas el carnaval del bosque y del mar de Mar de Cobo que fue reprogramado para esta misma noche con entrada libre y gratuita a partir de las 20 horas en el parador turístico integrador se vivirá así la última noche a puro carnaval con murgas con parsas bandas en vivo lo cierto es que el delegado del balneario parque Mar Chiquita expresó que esperan a todos a los residentes a los turistas para seguir celebrando y de esta manera entonces a raíz de la reprogramación hoy en el parador turístico integrador de Mar de Cobo se desarrollarán estos festejos del carnaval se presentarán muy arriba company cuerda del candombe murga a los murientos son del tambor murga bardo costero y rosa rosa será así la tradicional celebración entonces que comenzó el sábado pasado con gran concurrencia de vecinos vecinas y que va a finalizar entonces en la noche de hoy seguimos con toda la información en canal 2 les contamos que el municipio ha anunciado que en el caso de pedidos de duplicados y de renovaciones urgentes están entregando las licencias de conducir en el día en el acto en la sede del gaucho el gobierno de Guillermo Montenegro anunció que ya se pueden obtener las licencias de conducir en el día esta posibilidad solo está disponible en la sede del distrito descentralizado el gaucho y se aplica únicamente para duplicados de licencias ya sea por robo o extravío en estos casos y luego de la denuncia en el registro nacional de las personas la persona puede acercarse sin turno en la dependencia del gaucho automáticamente se gestiona el duplicado y en aproximadamente unos 15 minutos se obtiene la licencia ya impresa desde el área de licencias de conducir precisaron que esta modalidad de obtener la licencia en el acto también es válida en casos donde la renovación ya haya operado o esté próximo a hacerlo por ejemplo si pasan unos días de expiración o si la fecha de vencimiento es el día en el que se acerca a hacer el trámite oficina de infracciones informó además que el municipio trabaja en forma conjunta con otras jurisdicciones como Cava y las provincias de Buenos Aires Misiones y Córdoba a través de un canal directo para resolver inconvenientes relacionados a infracciones de estos lugares repetimos entonces lo más importante es que ya se pueden obtener las licencias de conducir en el día para aquellas personas que necesiten un duplicado cambiamos de información desde la defensoría del pueblo se han expresado sobre la necesidad de construir viviendas en General Pueyrredón la toma de tierras del barrio Las Heras fue simplemente una muestra de una problemática que existe en Mar del Plata y Batán sobre la necesidad de la construcción de viviendas de la mejora del hábitat del todo del Partido General Pueyrredón en esa ocasión comenzó a reunirse un equipo de trabajo integrado por quienes habían ocupado ese lugar y distintas secretarías producción desarrollo social con el acuerdo de que se impulsaría la constitución que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo del consejo local de hábitat de General Pueyrredón a imagen y semejanza de la ley provincial eso hasta ahora no ha sucedido está en la comisión de obras del consejo del librante no avanza y es una enorme necesidad porque la problemática de la vivienda es cada vez mayor implica también que la falta de discusión de todo esto lleve a que se puedan producir ocupaciones tomas en distintos lugares del partido con los problemas sociales que esto genera y con la imposibilidad de avanzar en la planificación de la ciudad de los servicios teniendo en claro que hay sectores como el norte costero el norte de la ruta 2 el sur y el oeste de la ciudad que no tienen provisión de servicios básicos ni tienen planificación de desarrollo para nosotros es imprescindible cumpliendo con el compromiso que se había tomado de que este consejo local avance y le exhortamos a la presidenta de la comisión de obras para que lo ponga en debate y para que lo haga a una realidad porque es una cuestión imprescindible para la continuidad del funcionamiento de la ciudad de la mejor forma el hábitat es un problema muy serio en el que nosotros todos estamos inmersos ¿por qué cree que no pasa de las comisiones del consejo liberante? evidentemente porque desde la presidencia de la comisión hay una decisión de que esto se frene porque obviamente va a generar la necesidad de un análisis en la cual van a participar integrantes de nuestra comunidad es un tema que para ciertos sectores políticos es mejor no tratarlo nosotros creemos que es imprescindible que esto se ponga arriba de la mesa porque quienes lamentablemente no pueden tener una vivienda un terreno un lugar propio se hace muy difícil quienes no pueden tener los servicios que deben garantizarse según la constitución seguimos teniendo ese problema y les contamos que durante el fin de semana con una gran concurrencia de público se llevó a cabo la Feria del Alfajor en el Centro Cultural del Paseo Aldrey Mar del Plata sigue siendo la ciudad más elegida de la temporada de verano por todos los turistas que deciden disfrutar de este hermoso verano que estamos transitando lo cierto es que también es epicentro de importantes eventos y aquí estamos en el Paseo Aldrey disfrutando de la Feria del Alfajor la verdad que sí nosotros sobre todo participamos porque con el producto Alfernet hemos sacado medalla de plata en sabores exóticos detrás de del local digamos del Alfajor local así que bueno tuvimos esta propuesta de parte de la gente que organizó el Mundial de Alfajores y bueno acá estamos a full Fernet y vodka en lo que es el sabor chocolate blanco sí nosotros tenemos el Alfajor Alfernet Alfernet en realidad pues somos de Córdoba y que lo sacamos en el 2018 al mercado y aprovechamos lo de la vacuna Sputnik en plena pandemia y sacamos el Alfajor de vodka con frutos rojos ha sido la repercusión de estos dos sabores que son innovadores dentro de lo que es un Alfajor bueno el Alfajor Alfernet viene en proceso de crecimiento año tras año gracias a Dios incluso tenemos un local acá en Mar del Plata que lo está vendiendo y nos estamos expandiendo por todo el país incluso hemos hecho dos exportaciones a Estados Unidos y el de vodka bueno también viene creciendo es un producto que está gustando el de Fernet tiene mucho más movida porque bueno primero es una es la mezcla de dos íconos de Córdoba el Alfajor y el Fernet y sobre todo porque somos de Córdoba bueno eso nos dio nos dio un salto mucho más amplio y además de eso tuvimos siempre el apoyo de la provincia de Córdoba que tiene un sector que se llama vidriera productiva y bueno ha llevado nuestro producto por todo el país bien Poli estos Alfajores son merecedores de muchos premios ¿no? bueno si lo hacemos con mucho esfuerzo y sobre todo es el premio de tener la familia acá acompañándonos y eso creo que es el mayor premio que nos llevamos ¿no? no no hay no 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 no